de la ciudad de Noticiero Hechos. Están disfrutando o aprovechando al máximo estas vacaciones de Semana Santa. Siempre a nosotros es un gusto de acompañarles, siempre acompañada de Celia Magaña y Zuly Rodríguez. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. Compañeras, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos televidentes? Ya lo decía Lorena, pues muchos ya están disfrutando de unas merecidas vacaciones. Otros van a esperar este próximo miércoles para poder salir de trabajar. Pero lo importante es también que tomen las recomendaciones que traemos porque recordemos que ya inició la Semana Mayor. Así que toda la información sobre todo lo que habrá acerca de emergencias nacionales y por supuesto también todo lo que se debe al religioso que ya empezó la Semana Mayor, pues lo vamos a informar acá en Noticiero Hechos. Buenas tardes. Buenas tardes, como siempre un placer poder compartir con ustedes desde ya la invitación para que se queden en sintonía del Canal 12 o también pueden informarse con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales. ¡Vamos! Cinco mil soldados y mil agentes policiales se mantienen desplegados en un nuevo cerco de seguridad implementado en Chalatenango Sur. Ya se reportan varias capturas. Y ya se reportan personas fallecidas en lo que va del periodo vacacional. Los accidentes de tránsito encabezan la lista de las emergencias atendidas. Ya le contamos de las actividades religiosas propias de la Semana Santa. Decenas de feligreses participan de las misas del lunes santo. En menos de 72 horas, las autoridades de transporte han impuesto más de 100 multas en buses y microbuses por diversas faltas. Ya le contamos. En el ámbito internacional, un tribunal de apelaciones de Nueva York redujo el monto de fianza al expresidente Donald Trump de 464 millones de dólares a 175 millones y otorgó 10 días para entregar el dinero en el caso del juicio civil que enfrenta por fraude financiero. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, me duele! No le des más largas a tu dolor. Toma Dolen. 12 horas de alivio seguro. Ahora en Helicaps. Iniciamos con el detalle de los hechos con un enlace con el periodista Moisés Bonilla que se encuentra en La Libertad donde las autoridades de protección civil están realizando inspecciones en comercios en este plan verano 2024. Moisés, te escuchamos. Buenas tardes, así es. Me encuentro acompañado del director de Cuerpo de Bomberos quien junto con otras instituciones han anunciado que ya están realizando inspecciones en distintos puntos del país. Esto por la semana de vacaciones que ya ha iniciado. Director, ¿cuál es este trabajo articulado que están realizando junto con otras instituciones? Bueno, buenos días. Primero, destacar que como Sistema Nacional de Protección Civil estamos desarrollando un plan en pro de la seguridad, de la vida, de los bienes, del medio ambiente de nuestro país en pro de, en este caso valga la redundancia, de la población, de los turistas tanto nacionales como extranjeros que nos visitan. Y dentro del plan tenemos obviamente la respuesta y no dejamos de lado la parte de la prevención, de la mitigación, en este caso haciendo una inspección de seguridad humana, como le llamamos nosotros en el entendido de poder generar recorridos en las instalaciones para poder identificar algún riesgo que pudiese haber en cuanto a la cocina riesgo eléctrico, el riesgo que pudiese tener por tener un cilindro de gas valga la redundancia, el aforo, la señalización, la capacitación que debiesen tener las brigadas de este lugar para generar esa seguridad en caso de suscitarse una contingencia como un incendio, una caída de un turista y que ellos debiesen tener la capacidad de poder atenderlo, auxiliarlo mientras viene una institución competente y lo traslada a un centro asistencial. Esas son las razones por las cuales estamos desarrollando estas inspecciones con nuestro grupo de inspectores del Cuerpo de Bomberos y los equipos tácticos de protección civil. Esto, repito, es para garantizar la seguridad a todos los turistas nacionales e internacionales que visitan este tipo de lugares en esta época en particular. ¿Las recomendaciones para estas vacaciones, director? Bueno, recomendaciones hemos estado haciendo muchas en relación a los incendios, por ejemplo, no lanzar las colillas al momento de ir conduciendo todos los incendios en nuestro país, forestales y en malezas son generados por el factor humano, ya sea de manera intencional porque hay gente que le prende fuego, hay gente que le gusta ver el fuego, son pirómanos y hay también accidentes, es decir, alguien puede ingresar a una zona boscosa con su vehículo y eso es suficiente como para que los gases que emanan del escape del vehículo poder encendiar la maleza en vista que tenemos alta temperatura, vegetación deshidratada y tenemos vientos. Esos son el tridente importante como para que se generen los incendios. Así que no lanzar colillas, no entrar con vehículos en zonas boscosas, si hace fogatas en algún lugar, entérese o cerciorese de que lo ha extinguido antes de retirarse. Las personas se dedican a la caza de animales, lo cual no es correcto y menos prenderle fuego al bosque y luego para cazar los animales. Hay personas que extraen miel de las abejas también que están en árboles, en zonas boscosas, le prenden el fuego, sacan la miel, se retiran dejando los árboles incendiados. No es una técnica correcta, por supuesto. Así que son algunas de las recomendaciones. También limpiar alrededor de las viviendas. Hemos destacado un número, por ejemplo, el valor del doble de la altura de los muros perimetrales de la colonia o de las viviendas, en este caso de las paredes. Esto para evitar los incendios de interfaz que suelen pasar, es decir, la mezcla de un incendio forestal con un incendio estructural. Y luego, si va a salir de casa, revise el vehículo, llévelo a un taller certificado para que haga una revisión mecánica, hidráulica, eléctrica, para evitar esos accidentes que suelen pasar a consecuencia de fallas mecánicas. Y luego, no mezcle el alcohol con el volante, no mezcle el teléfono celular al momento de ir conduciendo, porque son factores que obviamente generan riesgo y lo más lamentable, muchas veces, fatalidades. Y luego, si tenemos un incendio al momento de ir conduciendo, salir de la carretera, parar la marcha, evacuar a los ocupantes, si tiene la capacidad del extintor adecuado, extingue el incendio, de lo contrario, aléjese del vehículo incendiado y llame al cuerpo de bomberos y aprovecho la oportunidad para decirle nuestro número de emergencia del 913. Bueno, muchas gracias, directora. Y escuchábamos parte del trabajo que están realizando y también las importantes recomendaciones que ha brindado. Con esta información, retorno la señal al estudio. Muchas gracias, Moisés. Y gracias a Claro, la red móvil más rápida del Salvador, vamos a enlazarnos con el periodista Néstor Hernández, quien se encuentra en el centro turístico Los Chorros, para conocer el panorama que se tiene en los primeros días de la vacación. Adelante, Néstor, te escuchamos. Buenas tardes, en el estudio, amigos televidentes, desde el Parque Acuático Los Chorros, un lugar que desde muy temprano están llegando ya miles de personas, salvadoreños que están disfrutando sus vacaciones de la Semana Santa 2024, sobre todo con sus frías aguas, los niños que están disfrutando desde muy temprano, están llegando con su familia, con sus amigos, es importante mencionarlo, está habilitado desde las 8 de la mañana y, por supuesto, hasta las 4 de la tarde, escuchemos las declaraciones, tanto de la administración como de algunos de los que están disfrutando aquí en el Parque Acuático Los Chorros. En nuestro Parque Recreativo Los Chorros van a encontrar cuatro piscinas de agua naturales para niños y adultos, así también tenemos una amplia gastronomía que cuenta con higiene e inocuidad en los alimentos. Hasta la fecha nosotros estamos contando con presencia de seguridad por medio de la FAES, por medio de la policía y de guardavidas, también nosotros tenemos bastante dispositivo. Hoy es mi cumpleaños, me siento muy bien, mi mamá me ha traído de aquí, ya es la segunda vez que me traen, me van a poner estos grandes calores. ¿Cuántos años estás cumpliendo? Once. Ok, ¿y cómo sentís de estar aquí en estas piscinas heladas con el tanto calor que estás haciendo? Bien fresco, es que yo soy de Acajucle y allí las casas es bien calor y siempre tengo que acompañarme a dormir cada rato, entonces mi mamá me llevó los chorros porque dijo que hacía un gran calor allá. Por eso vine aquí. ¿Con quién has venido además de tu mamá? Con mi tía, con mi otra tía, con mi otra tía y con mis primos que aquí están. Me siento, pues me siento bien porque ando disfrutando, yo ya tengo como unos 10 días ya, 10 veces de venir acá, pero nunca había visto este lugar así, sino que este lugar como se ha cambiado un poquito, hay las aguas de nacimiento, ya he tomado agua de nacimiento. ¿La están disfrutando? Sí. Ahí escuchaban ustedes cómo lo están viviendo, saliendo de lo tradicional, de la rutina, en estas vacaciones de Semana Santa, estamos apenas en lunes y la población está llenando este lugar para poder alegrarse, disfrutar, relajarse sobre todo, huyendo del calor de sus viviendas y eso es muy importante también. Una entrada de 1.50 para los turistas nacionales, 3 dólares para toda persona extranjera y así es el ambiente en este espacio natural, como el Parque Acuático Los Chorros. Con esta información yo regreso a la señora del estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Néstor, y gracias por mostrarnos qué bien se la pasan en Los Chorros. Y con un simulacro de rescate acuático, guardavidas y rescatistas de protección civil mostraron sus destrezas y habilidades. Están listos para atender emergencias que se presenten en la temporada. Veamos el informe. El equipo de rescate acuático del Sistema Nacional de Protección Civil se desplegó en el turicentro Apulo, del lago de Ilopango, mostrando cómo ante una emergencia se activan los diferentes mecanismos de socorro, incluyendo un helicóptero a ambulancia para trasladar pacientes que así lo requieran. En las primeras horas de vacaciones por Semana Santa, aseguran autoridades, ya tuvieron algunos incidentes. También quiero contarles que muy temprano a eso, alrededor de las 9.15 de la mañana, tuvimos que hacer un rescate profundo con nuestra unidad de guardavidas. Dos norteamericanos, dos norteamericanos que, gracias al buen trabajo de nuestros compañeros de la sección de salvamento acuático, o guardavidas, como todo el mundo los conoce, hoy se les ha dado una oportunidad de vida, porque al final eso es lo que hacemos. Todos los que trabajamos en temas de atención prehospitalaria, en búsqueda, rescate, lo que hacemos es darle un segundo chance de vida a una persona que por un incidente o por un accidente ha tenido, digamos, la desgracia de estar en una situación, digamos, que amenace su vida. El Cuerpo de Bomberos hace un llamado a la población para evitar más incendios, sobre todo los de maleza y estructurales, que durante el año 2024 han incrementado en comparación al 2023. Así que hago este llamado, les comentaba, tenemos más de 350 emergencias en relación al año pasado, comparando con 1.100 y pico que teníamos el año pasado, valga la redundancia, es decir, tenemos un incremento importante y por eso quiero hacer énfasis en estas recomendaciones. Limpiemos también alrededor de nuestras casas. Hay una medida teórica, pero limpien un buen tramo alrededor de los muros perimetrales de sus colonias, de los muros de sus viviendas. Protección Civil lanzó recientemente el Plan Verano 2024 para dar cobertura con más de 100.000 personas de diferentes instituciones de gobierno y cuerpos de socorro en estas vacaciones, sobre todo para monitorear las carreteras y puntos turísticos a nivel nacional. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Néstor Hernández. También les comentamos que en el siguiente informe vamos a darles unas recomendaciones, vamos a mostrar una opción donde puede ir para estas vacaciones sin recurrir en gastos de entrada. Si en estas vacaciones de verano quiere salir a las piscinas sin gastar mucho dinero, tiene una opción que es totalmente gratis. En los centros de convivencia, Satélite y Pedro Pablo Castillo, en San Salvador, visitamos el lugar. Los turistas nos dieron sus impresiones del ambiente y condiciones del sitio. Ah, excelente, muy bueno. La verdad que es una buena iniciativa que tiene la alcaldía de poder prestar las instalaciones para todas las personas que amamos la natación. Ya que aquí lo tengo cerca de mi casa y gratis, pues me vine para acá y para nosotros es una gran cosa porque además de que convivimos con mis amigas, nos relaja, nos bota el estrés. Pero si lo suyo es relajarse caminando, estos espacios cuentan con zonas para hacerlo. Así encontramos a Vilma Luz y su hermana Rosario. Pero aseguran que realizan esta actividad tres veces por semana. Pues para mí está bonito porque la verdad tiene un lugar donde venir a ejercitarse uno. Lo veo bien porque hay veces que uno no se aburre de estar en la casa sin hacer nada, solo sentado y el cuerpo necesita ejercitarlo. Más nosotros, las personas ya de la tercera edad, necesitamos el movimiento. Pero, ¿con qué más espacios, aparte de piscinas, cuentan estos lugares? De los diferentes espacios también de recreación con los que cuenta cada uno de los complejos deportivos, las canchas de fútbol, las canchas de básquetbol. Tenemos pistas para poder caminar, para poder correr, todos los senderos verdes también, para poder disfrutar. La comuna capitalina ha habilitado en horario de nueve de la mañana a cinco de la tarde hasta el día domingo treinta y uno para que pueda ir a recrearse a estos centros de convivencia. Para Noticiero Hechos, Moises Bonilla. Y en más información, más de una centena de motoristas del transporte público han sido sancionados por las autoridades y mantienen los controles en diferentes zonas. En menos de setenta y dos horas, el viceministerio de Transporte impuso ciento cuatro multas a unidad de transporte colectivo y esperan que durante el periodo vacacional estén instalados en cien puntos del país con más de quince mil elementos de diferentes instituciones para verificar el cumplimiento de las leyes. La falta más común es el no portar la llanta de repuesto, no llevar el tarifario de manera visible y también no portar los dispositivos de seguridad que ya sea el triángulo o el extinguidor. Esta vez hicieron un recorrido en la terminal Plaza Amanecer en Soyapango para inspeccionar las unidades que llegan y salen del oriente del país, que tuvieran la documentación en regla y que se cumplieran con los horarios de traslado. En las primeras horas se impusieron más de treinta esquelas. Magníficos, magníficos. Está bien, está bien que los hagan. Sí, se evitan muchos accidentes. Sí, está muy bien, por la seguridad está bien. ¿Ha tenido usted algún problema con su documento, con la unidad? No, gracias a Dios, todo bien, todo en regla. Flores instó a los empresarios que prestarán el servicio express a que tengan documentado el viaje a través de una factura, contrato o recibo. Ya que si no lo tienen, los motoristas no portan este documento, sí se les puede infraccionar por un cambio en el recorrido que no está dentro de su plan general operativo. Y esto es muy importante porque puede hacer que encontremos a rutas de occidente en el oriente del país o viceversa. Las acciones por parte de las autoridades se mantendrán para evitar percances viales, los cuales han incrementado en un 13.4% respecto a 2022. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Marcela Rivera. También les informamos que los transportistas de carga serán inspeccionados durante esta semana de vacaciones por el Viceministerio de Transporte. Así lo detalló el director de esta institución de transporte de carga, Rodolfo Valdés, quien mencionó que este sector ya está siendo sancionado por diferentes irregularidades. Los controles van a ser durante toda la semana, y estamos verificando el cumplimiento de la normativa de carga, los que anden dispositivos de seguridad y otras, y estamos haciendo también trámites de pesaje, ¿verdad? Hemos encontrado vehículos con sobrepeso, 3.2 toneladas de sobrepeso, hemos encontrado vehículos que están transportando materiales peligrosos y que andan sin su permiso, pero también, y tenemos que decirlo, hemos encontrado vehículos que andan en completo, por completa toda su normativa en cumplimiento. Y desde el 23 de marzo hasta el próximo martes 2 de abril, el transporte de carga tendrá restringido el paso en dos puntos de las carreteras que conducen hacia el Puerto de la Libertad, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. El primero de ellos corresponde a la carretera litoral, en el tramo entre la playa Río Mar y la playa Las Flores, mientras que el segundo se realizará en la carretera al puerto entre el redondel Utila y el redondel Surf City. Las autoridades indicaron que en estos sectores habrá presencia de inspectores para evitar la circulación de dicho transporte con el objetivo de agilizar la carga vehicular que incrementa en la época de vacaciones. Lucha Sigue con Hechos de la Tarde El 12 va con vos Cero alergias con Alerset Alerset Presenta Continuamos con más de Noticiero Hechos Muchísimas gracias a las personas que están pendientes de la señal de Canal 12 Vamos a conocer cuáles son las condiciones del tiempo que nos esperan para las próximas horas con el meteorólogo Roberto González Muy buenas tardes efectivamente vamos a tener para lo que resta este día el cielo entre poco a medio nublado sobre todo en el oriente del país donde existe alguna posibilidad de una lluvia de forma muy puntual sobre los departamentos de Morazán La Unión y San Miguel Estos serían de corta duración y rápido desplazamiento al final de la tarde y durante la noche luego en el resto del territorio el cielo estaría con poca nubosidad el ambiente siempre se va a mantener bastante caluroso para este día en la zona centro y occidente del país la temperatura máxima podría rondar entre los 35 hasta los 41 grados celsius siendo esta la temperatura máxima registrada en la cercanía de el lago de Ouija Nueva Concepción y también en los alrededores del embalse Cerrón Grande ya en el oriente del país debido a la cobertura nubosa la temperatura máxima podría rondar entre los 36 y 39 grados celsius en el sector de costa la temperatura máxima estaría rondando los 36 grados celsius por lo tanto recomendamos a la población mantenerse siempre hidratados y evitar exponerse por mucho tiempo a los rayos solares la temperatura mínima para el día de mañana esta sí estaría relativamente fresca entre los 18 a 24 grados celsius en el centro occidente mientras que el oriente del país un poco más cálido entre los 21 y 24 grados celsius tómenlo muy en cuenta para las actividades que vaya a desarrollar durante este día recuerde vamos a tener el cielo medio nublado en el oriente del país con alguna posibilidad de lluvias de forma muy puntual y el ambiente muy caluroso esto es todo en cuanto a la información meteorológica regreso en la señal hasta los estudios muchas gracias y bueno ya estamos escuchando que por parte del pronóstico meteorológico se esperan algunas lluvias de corto desplazamiento en ciertas zonas de nuestro país y si ustedes se están preguntando cómo están las temperaturas en estos momentos vamos a mostrarles cómo se encuentra en esta zona de nuestro territorio y lo vasco se encuentra en estos momentos con 33 grados centígrados y de igual manera Sensuntepeque Chalatenango cabecera departamental 35 grados centígrados y si nos movemos hacia la zona de Dulce Nombre de María con 33 grados centígrados Suchitoto también alcanza los 35 y también el municipio de Aguilares 35 grados centígrados si ustedes están preguntando cómo se encuentra la zona costera seguramente uno de los sitios más visitados en esta temporada de vacaciones Puerto de la Libertad a 30 grados centígrados llegamos hasta aquí con las temperaturas y dieron inicio así a la Semana Santa con la bendición de Las Palmas y el Domingo de Ramos de mucho color y fervor religioso se vistió Panchimalco ciudad ubicada al sur de San Salvador cientos de personas se concentraron en el centro de este bonito municipio con sus palmas naturales hechas a mano por las personas del lugar quienes con un valor simbólico la ofrecen a quienes son parte de la festividad Doña Teresa Carrillo de 60 años de edad dice que lleva haciendo estas decoraciones toda su vida mire lleva la flor lleva la crucita la forjada con flor con papel crespón y la hoja de guiscollón y el racimito de guiscollón la flor ese es todo bueno para mí es bastante es una tradición que toda la vida se ha celebrado durante yo tengo 60 años de vivir ya conocí yo esta tradición y mis padres me enseñaron a esto inicia inicia la semana santa un periodo que para los feligreses católicos es importante para reflexionar y dedicarlo a sus creencias la pasión muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo luego de eso pues la tradición que en nuestro pueblo se promueve pues no bueno así conocen panchismanco en deber de que traemos lo que es un burrito de verdad entonces eso nos hace recordar también todo el proceso que se vive para llegar a la pasión la humildad de jesús en llevar la cruz y pues eso recordar y pues vivir este proceso pues y tal vez cambiar un poco algo malo que esté en cada uno de nosotros el duelo del señor verdad como hoy entró a jerusalén y entonces eso es lo que se repite verdad se celebra cada año durante el domingo de ramos en panchimalco hacen un recorrido por la calle principal antes de salir el parroco bendice las palmas que llevan los fieles y luego proceden a subir la imagen de cristo rey en un burro para ser llevado a la parroquia santa cruz de roma para noticiero hechos moisés bonilla y también les comentamos que la feligresía católica continúa con la preparación para conmemorar la pasión muerte y resurrección de jesucristo con diferentes actividades como las misas del martes santo a las 6 30 de la mañana 12 del mediodía y 5 de la tarde recuerda que debemos estarnos preparando para el trido pascual que comprende jueves viernes y sábado en donde meditaremos aquellos grandes misterios de la pasión muerte y resurrección del señor invitarles cordialmente a participar de las actividades que tendremos aquí en la catedral y también donde ustedes puedan participar en cualquier otra parroquia lo importante de que ustedes se acerquen esta semana santa a nuestro señor jesucristo el señor representaría el seguimiento que como cristianos debemos prestar al señor nuestra vida debe estar de acuerdo a la voluntad de dios y en la basílica de guadalupe las misas del día martes y miércoles santo están programadas para las 7 de la mañana y 5 30 de la tarde para el 27 de marzo se tendrá a las 3 de la tarde el rezo de la coronilla de la divina misericordia para que usted lo pueda tomar en cuenta uno de estos es el que se hace con la el jueves por la noche después de la misa de la última cena del señor con la procesión del santo del silencio muy muy bonita muy concurrida y pues este la la invitación es a no perdernos estas estas celebraciones ya no se diga lo del viernes en la mañana con la la celebración del solemne vía crucis conmemora la pasión de nuestro señor es el primer día del trido segundo día del trido pasión muerte que se celebrará el sábado y la resurrección el domingo y las instituciones que integran el sistema nacional de protección civil mantienen un extenso despliegue para garantizar la seguridad de la población que asiste a las diferentes festividades de semana santa el personal operativo de protección civil se mantiene en diferentes centros turísticos y fronteras del país para atender a turistas nacionales y extranjeros este domingo de ramos funcionarios de gobierno verificaron algunos dispositivos en el centro histórico de san salvador san miguel y son sonate vamos a tener muchos eventos religiosos en los cuales le vamos a estar dando acompañamiento con las diferentes instancias del sistema nacional de protección civil que como ya lo ha dicho el señor gobernador departamental de san salvador pues asciende a un total de 100 mil personas tenemos un solo propósito que es garantizar la tranquilidad la seguridad de los veraneantes tanto nacionales como extranjeros en todos los sitios de alta concurrencia propios del periodo vacacional entiéndanse carreteras por supuesto playas centros comerciales plazas públicas parques recreativos y así como también en todos aquellos eventos religiosos vamos a cambiar ahora de información y es que cuatro municipios de Chalatenango se encuentran bajo control policial y militar en la siguiente nota le contamos de qué se trata dos homicidios ocurridos el 18 y 22 de marzo en Chalatenango y San José Cancasque fueron la causa para que 5 mil soldados de la fuerza armada y mil agentes de la policía nacional civil fueran desplegados en cuatro municipios de Chalatenango con el fin de desarticular a una estructura de la pandilla 18 a quienes adjudican el cometimiento de los asesinatos según las autoridades dos personas señaladas de ser los responsables de las muertes de Eder Rodríguez Flores y Víctor Manuel Rivas ya fueron capturados de dos jóvenes que son miembros de estructura criminal llamada los justicieros estamos hablando de Emanuel Bartolo no vamos a decir sus apellidos pero a él le dicen alias el pantera es el que está de 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 cuadriculado y José Elías Ramírez alias El Humilde que está aquí hemos capturado un total de ocho personas pero ellos dos son los principales indiciales que son los que han disparado contra estos jóvenes con este nuevo cerco de seguridad las autoridades esperan desarticular a los remanentes de pandillas que aún operan en San José Cancasque San Antonio Los Ranchos Potonico y San Isidro Labrador todos en el departamento de Charatenango en dichos municipios se mantienen registros preventivos a vehículos y transeúntes además de la verificación casa por casa para determinar que los inmuebles no sean ocupados por estructuras criminales este es un reporte de Fernando Morales también la policía nacional civil capturó a Kevin Alexander Rivera Morán tras acusarlo de ser responsable de un homicidio registrado este fin de semana en el cantón El Roble de Aguachapán donde un hombre de 23 años fue asesinado con arma de fuego según la policía nacional civil al momento de la detención los agentes localizaron el arma que utilizó para cometer el crimen uno de nuestros equipos conversó con un psiquiatra sobre el trastorno en la siguiente nota le detallamos cuáles son los síntomas y los tratamientos para esta condición organización mundial de la salud entre el 2 y el 3 por ciento de la población padece de trastorno bipolar una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo la cual puede afectar a hombres y mujeres porque existen dos tipos de bipolar la bipolar 1 en donde son depresiones fuertes y estados de manía y la bipolar 2 que es siempre la depresión pero un estado menor a la hipomanía que se llama hipomanía es importante estar alerta ante algunas señales y síntomas que puede presentar una persona con trastorno bipolar debe de mantener por al menos siete días en otras partes se menciona dos semanas con un mismo estado de ánimo hay un cambio de conducta específicamente en su estado de ánimo está depresivo se retrae ya no hace las cosas que le gustaban hacer antes según el especialista Ricardo Álvarez de la Asociación de Psiquiatras Salvadoreños por la Salud Mental el trastorno bipolar si bien puede llegar a desarrollarse por diversas situaciones también puede padecerse por factores hereditarios esto no quiere decir que si por ejemplo tengo una madre que es bipolar yo voy a ser bipolar o un padre bipolar pero como todo como todas las enfermedades hereditarias hay una carga que influye de eso y en algún momento la persona por un despido que termina una relación o alguna cuestión que lo deprima por ahí puede ser el camino de que comience a manifestarse la enfermedad actualmente se pueden controlar los cambios en el estado de ánimo y otros síntomas del trastorno bipolar siguiendo un tratamiento generalmente se llaman moduladores de afecto hay varios en el mercado y es a través de tratamiento farmacológico y también conducta de tratamiento sobre conducta que se puede ir normalizando o estabilizando un cuadro de estos pero cuáles serían las consecuencias de no iniciar un tratamiento por este trastorno pueden llegar a una depresión tan grave que incluso pueden psicotizar que es una pérdida completa del contacto de la realidad y tener alucinaciones ver cosas escuchar cosas el psiquiatra agrega que en el salvador no hay cifras oficiales de la cantidad de personas que padecen de trastorno bipolar con imágenes de Juan Castellanos un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos y en otro tema a través de las redes sociales el Tribunal Supremo Electoral anunció que cumpliendo con los procedimientos legales y financieros están realizando el pago a más de 70 mil personas que colaboraron en el desarrollo de las elecciones por lo que en la publicación indica el banco y sucursales donde puede realizarse el cobro además el organismo colegiado señaló que entre el 25 de marzo y el 15 de abril estará habilitado el pago al personal que participó eventualmente también en el proceso electoral tarde el 12 va con vos gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos Mr. Donut Mr. Donut es el lugar donde no importa la hora seguro podrás encontrar un platillo a tu gusto dentro de toda la gran variedad porque Mr. Donut es un gusto a toda hora vamos a un enlace con Daniela Bracamonte que se encuentra en Mr. Donut para compartirnos su experiencia adelante Daniel hola como están miren se llegó la hora del almuerzo y yo me encuentro aquí en Mr. Donut para probar esos lunch ejecutivos deliciosos así que quiero que me acompañen para que ustedes se deleiten hola buenas tardes bienvenida Mr. Donut que le podemos servir me encantaría probar el lunch ejecutivo de la lonja la lonja le trae lo que son dos acompañamientos pueden ser arroz vegetales puré papita frita o ensalada un medio de sopa dos tortillas y la bebida ok perfecto entonces me gustaría acompañarla con puré de papa con ensaladita y la sopita me encantaría que fuera de espárragos que desde aquí la estoy viendo todos los productos son frescos y se ve que al instante que yo me llevo la lonja al instante traen la otra todo se ve muy delicioso Mr. Donut es un gusto a toda hora así que aquí estoy viendo miren que ricas las sopitas gracias aquí la vemos hay de pollo y también aquí está el de espárrago así que yo quiero el de espárrago e incluye dos tortillas ¿verdad? perfecto pues si las dos tortillas porque llevamos hambre y de bebida quisiera té de jamaica por favor perfecto ahí está para que usted también pueda ver que aquí encuentra una gran variedad y bueno yo me quedo pendiente mil gracias me quedo pendiente esperando la bebida y también le voy a llevar un antojito dulce porque ustedes saben de que aquí esto se trata así que ya lo sabe Mr. Donut un gusto a toda hora a deleitarme con esto bye la gastronomía salvadoreña tiene variedad de platillos en algunos casos estos se pueden preparar de diferentes maneras utilizando otros ingredientes y también otros acompañamientos dependiendo de la zona territorial en la siguiente nota le presentamos un ejemplo de esto la gastronomía salvadoreña cuenta con una amplia variedad de platillos a pesar de su poca extensión territorial de 21 mil 41 kilómetros cuadrados pero a pesar de las distancias los platillos se combinan por área geográficas una de las diferencias más marcadas se encuentra en las recetas que se preparan en oriente y la parte central del país a continuación exploremos parte de la gastronomía que a algunos les gusta y a otros no tanto ella es Ada Ortiz tiene tres décadas cocinando y ofreciendo a sus clientes algo que es difícil de encontrar en San Salvador torta de pescado envueltas en masa si en masa Ada dice que esta receta proviene del oriente del país y gracias a la herencia de su abuela que le dejó el característico toque migueleño el toque que se le da a las tortas que es muy diferente a lo tradicional esta receta exclusivamente es de San Miguel que aplican masa en el batido del huevo aquí aquí en nuestro ambiente aquí en la capital lo que la gente usa es harina pero para darle un toque original de lo que es la torta se le aplica masa pero entonces como se preparan en el resto del territorio en la zona central y occidental del Salvador durante la cuaresma la tradición es preparar el pescado envuelto únicamente en huevo siguiendo los pasos de la siguiente receta el pescado envuelto solamente lleva un poco de harina y lleva huevo la clara de huevo batimos bien el huevo y cuando esté a punto de nieve le ponemos las yemas y eso lo mezclamos todo y sumergimos el trozo de pescado en eso y luego a fritura profunda el chef Guillermo Salazar asegura que las culturas hondureñas y nicaragüenses influenciaron culinariamente la mayoría de los departamentos del oriente salvadoreño del centro occidente está bien metida la cultura guatemalteca y en el oriente la cultura hondureña y nicaragüense de Nicaragua el sur de Honduras es donde proviene la receta del pescado envuelto en masa ¿por qué existe esta diferencia gastronómica en un país tan pequeño? según el historiador Ricardo Castellón en el pasado el río Lempa estableció un límite territorial significativo ocasionando que distintos grupos étnicos se ubicaran en el oriente se encontraban los lencas y los cacahuiras y basaron sus recetas alimenticias en el maíz producto agrícola que tenía una mayor producción en esa zona el énfasis en la región oriental estuvo más bien orientado hacia la ganadería por ejemplo ¿verdad? la ganadería y la producción de subsistencia es decir la milpa tradicional campesina ¿verdad? por ejemplo la chachama o la quesadilla de maíz en ambos casos vemos el maíz presente con el paso del tiempo estas recetas ancestrales fueron heredándose entre las familias catalogándose como un distintivo cultural de la zona oriental del país sin llegar completamente a la parte central el efecto cultural se irriga en los territorios por causa de porque mi abuela lo hacía de esta forma yo lo reproduzco y así es como se van haciendo características en las regiones sin embargo esta práctica cultural empezó a migrar al resto del país por efecto de la movilidad de la población y presentándose historias como la de Ada Ortiz quien mencionó que ya enseña a sus nietos esta tradición y manera de preparar el platillo para mantener viva esta receta migueleña en la capital del Salvador con imágenes de Carlos Clay y Juan Castellanos un informe de Carla Araniva para Noticiero Hechos Muchas gracias Carla ahora les comentamos que la empresa Walmart reconoce el trabajo de las mujeres en El Salvador por lo que cada vez más busca involucrar al género femenino en puestos de liderazgo y toma de decisión lo que está generando buenos resultados vamos a conocer en la siguiente nota de qué se trata La cadena Walmart líder en supermercados en México y Centroamérica le apuesta cada vez más a la inclusión de la mujer en puestos de liderazgo promoviendo la diversidad equidad y la inclusión además de proporcionar oportunidades y desarrollo para su crecimiento tanto personal como profesional solo en El Salvador el 52.9% de la fuerza laboral que compone a la empresa recae en el género femenino y un 63.6% de los puestos ejecutivos son ocupados por mujeres parte de una estrategia exitosa de cualquier compañía es poder integrar diferentes puntos de vista y por eso la inclusión femenina es una clave para el logro de los objetivos actualmente el 52% de la población de Walmart de El Salvador está ocupado por mujeres un ejemplo de liderazgo femenino en Walmart es el área de logística en El Salvador donde hay mujeres que hacemos la diferencia dentro de mi carrera dentro de mi carrera de Walmart ha sido muy importante para mi el apoyo de mucha gente dentro de la compañía tanto hombres como mujeres sin embargo muchos de nuestros mentores que nos acompañan durante nuestra carrera deben de ser de ambos géneros y que bonito poder contar dentro de la compañía con respecto a esto Walmart reconoce que las mujeres son parte fundamental para alcanzar sus objetivos prueba de ello es el trabajo realizado en el centro de distribución de frutas y vegetales donde la gestión de Yasmín Torres ha permitido formar un equipo multidisciplinario de trabajo con el 33% de participación femenina que soy la primera mujer en liderar el equipo operativo del centro de distribución de frutas y vegetales dentro del equipo hemos logrado conformar un equipo muy inclusivo que nos ha permitido lograr los objetivos de la compañía que es mejorar la vida de las familias en México y Centroamérica las colaboradoras reconocen que el apoyo recibido les ha permitido desarrollarse como profesionales y les motiva a creer que con esfuerzo y perseverancia todo es posible en Walmart aprendí que la clave del éxito es contar con el equipo adecuado que sin importar cuál sea el camino ellos puedan recorrerlo junto a nosotros todas y todos somos capaces de llegar siempre donde lo soñemos lo importante es creer en nosotros mismos la compañía también ofrece una serie de incentivos a sus trabajadores como capacitaciones constantes mentorías oportunidades de desarrollo programas de asistencia integral y balance de vida y de trabajo todo ello con el objetivo de contribuir a mejorar la vida de las mujeres en El Salvador este es un reporte de Fernando Morales para Noticiero Hechos con esa información vamos a hacer una pausa comercial ya regresamos llegaron a Vidri los días más esperados del año para hacer de todo días de construcción días de remodelación días de playa días de barbacoa días de pintar sembrar decorar y más así son los días de sol en Vidri donde encontrarás de todo para hacer de todo este verano hazlo fácil con Vidri llegaron a Vidri los días más esperados del año para hacer de todo para construir para pintar para el jardín este verano hazlo fácil con Vidri a continuación conoceremos el pronóstico del clima que se espera este día para el área occidental la temperatura será una máxima de 35 grados y una mínima de 23 grados en la zona central será una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 22 grados y para la zona oriental tendremos una temperatura máxima de 36 grados y una mínima de 25 grados la puesta del sol será a las 6 con 7 de la tarde el reporte del clima agradecemos a Clarisa Cepeda por compartirnos lo más destacado en el acontecer empresarial y así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos ya muchas personas están disfrutando de sus merecidas vacaciones así que le dejamos la invitación para que se mantenga bien informado en compañía de Noticiero Hechos así es recuerda estar siempre en nuestra sintonía y también estar pendiente de las plataformas porque ahí les vamos a estar dando todas las noticias la seguridad vial que es muy importante también Lorena en estos tiempos y por supuesto recuerda disfrutar de estas vacaciones sanamente así es a seguir estas recomendaciones por parte de las autoridades y les invitamos a que se mantengan pendientes de la programación de Canal 12 y de las redes sociales de Noticiero Hechos nosotras llegamos hasta aquí y les deseamos un excelente tarde cuídense hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!